Clasificado para mayores de 17 años ¿Qué es lo que está pasando aquí, Rex? ¿Qué es este lugar? Wicked old beast, ain't she? Espero que encuentres lo que sea que busquen. Prisioner secure, open 302B, transfer. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Perfee! ¡Van, por favor! ¡Van, por favor! ¡Van, por favor! ¿Dónde entiendes? ¿Dónde entiendes? ¡Ahhh! ¡Van, por favor! ¡Perfee! ¡Van, por favor! ¡Look at me! ¿Qué me do? ¡Look at me! ¡Where?! ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Esta fue un accidente! ¡Esta fue un accidente! ¿Vale a ver? No. Just wait a second Shut the hell up Just point the way out of town And I'll keep right on going I'll keep right back